¿Qué es el nuevo fiscal de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común? Licenciado, ¿qué nos podría decir de los hechos que se suscitaron por la comunidad de Tecalpulco, donde fallecieron tres personas? ¿Cuáles fueron las causas? Sí, mire, las causas de muerte, según el reporte de los médicos legistas, reportaron que la causa de muerte de las tres personas fue por asfixia por sumersión prolongada. Entonces, ¿no hubo gases adentro del pozo donde se introdujeron? El día de los hechos, alrededor de las 11.30 minutos, las personas se dirigieron al pozo de la Noria, en Temisco, de la población de Tecalpulco, para realizar la toma de muestras de agua. Ese día, el joven Iván y la persona, el comisario Sergio, bajaron al pozo para la toma de muestras. Al parecer, por gases, cayeron desmayados. Entonces, el joven estudiante intentó apoyarlos y también pereció. O sea, fue un hecho muy lamentable y sonado aquí en esta colonial ciudad. Sí, así es. Desgraciadamente, la toma de muestras no se tomó la precaución por parte del comisario y por parte de que había presencia de gases. Ahorita que toma usted esta oficina como titular de la agencia del Ministerio Público, ¿ya tiene un proyecto de trabajo para organizar todo esto? Así es. Como le decía, el día de hoy iniciamos la toma de la posición de aquí de esta agencia y estamos analizando cada una de las carpetas para organizar y coordinarnos con los compañeros de aquí de trabajo. ¿Alguna invitación al pueblo de Tecalpulco para que se acerquen a esta agencia del Ministerio Público, donde estarán las puertas abiertas para sus denuncias? Así es, a toda la población en general. Cualquier tipo de denuncia, cualquier hecho delictuoso, constitutivo de algún delito, aquí estamos para servirle a toda la ciudadanía. Cualquier información, las puertas se encontrarán abiertas. Ya escuchamos la opinión del agente del Ministerio Público, un licenciado muy joven que llegó a esta colonial ciudad. Gracias. 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 Gracias.